El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dio a conocer que durante la última jornada se reportaron 390 casos positivos de coronavirus, llegando a 13,145 casos confirmados en Guatemala. Además, detalla que 17 personas perdieron la vida a causa del virus, de las cuales hay 5 mujeres entre las edades de 54 a 76 años y 12 hombres entre las edades de 44 y 89. 153 personas se recuperaron y el total de pruebas realizadas al corte fue de 1,195. El departamento donde más casos se reportaron fue Guatemala y el desgloso es el siguiente. Guatemala 218, Zacatepeque 62, Escuintla 51, Baja Verapaz 10, Huehuetenango y Santa Rosa 8 casos en cada región. El Progreso y Chimaltenango 6 casos en cada uno, Quetzaltenango 5, San Marcos y Xuchitepeque 4 casos respectivamente, Zacapa 3, Reta Uleu 2, Sololajo, Tiapa y Alta Verapaz un caso en cada región. Con las nuevas cifras, los datos de la pandemia en general están de la siguiente forma. Confirmados 13,145, activos 9,901, fallecidos 531, recuperados 2,711. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!